Los abonos verdes son muy importantes porque mantienen la fertilidad del suelo. Por un lado, hay abonos que captan nitrógenos y otros fósforos y fijan del aire. Cácter y fijan el suelo, entonces eso recupera la fertilidad del suelo. También incorporan materia orgánica que hace que el suelo esté más fértil y los nutrientes disponibles para las plantas. Por otro lado, dan una cobertura vegetal viva en temporadas de invierno en donde puede haber muchas lluvias y evita la erosión del suelo o la pérdida de suelo por erosión eólica. Por la experiencia del proyecto, las unidades técnicas demostrativas que hemos implementado, hemos recomendado la rotación del algodón en verano, luego el abono verde y en este caso hacíamos la combinación de abonos verdes. Algunos usan así de un solo cultivo, un mono cultivo como en este caso el nabo, pero se puede hacer consorciado. En el caso del proyecto tuvimos la experiencia de poner nabo, avena y lupino. Tres tipos porque cada uno tiene una fijación diferente. La avena ayudaba a fijar el nitrógeno en el suelo, el lupino a fijar el fósforo y el nabo a romper la estructura del suelo. Entonces se complementan y eso es muy bueno porque puede venir detrás otra vez el algodón y hace que estén los nutrientes necesarios para el algodón. ¡Gracias!